Una, dos, tres Una dulce voz a cada instante Me susurra en el oído Toda la verdad de tus secretos Que no sabes que yo sé Dice que de noche tú no duermes Cuando no te mimo ni te beso Cuando te echo daño y te lo callas Lo sé Dime si también tienes tu voz Que te confiese lo que sueño Dime si te cuentas que yo digo Que no hay nadie como tú Pues que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Y esa dulce voz Es simplemente Simplemente una ilusión Oh, es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Y esa dulce voz Es simplemente Simplemente Una ilusión Lleno de mentiras y fantasías ¡Más, amén! ¡Más, amén! ¡Más, amén!